...público Jorge Antonio González Osuna, para tesorero. Como número tres, al ciudadano Manuel Rodríguez de León, como controlador. Como número cuatro, al licenciado Juan Antonio Gutiérrez del Toro, director de Planación y Desarrollo Municipal. Como número cinco, al ingeniero Guadalupe Robles Zavala, director de Obras Públicas. Como número seis, a la profesora María del Carmen Magnolejo Parra, directora del Registro Civil. Como número siete, al contador público, José Humberto González Parra, director, paradirector de Seguridad Pública. Compañeros funcionarios, les pido al público ponerse de pie en Manuel Barra Pimienta. En la Comisión de Obras Públicas, a Calixto Rivera Ruiz, como presidente. Como secretario, el profesor Antonio González López. Y como vocal, a Delaina Sánchez Rasula. En la Comisión de Servicios Públicos, como presidente, a la señora Victoria Rodríguez de Tadeo. Como secretario, al ingeniero Raíl López Gutiérrez Contreras. Y como vocal, al licenciado José Luis Miguel Rosas. Como presidente, al doctor Manuel Barra Pimienta. Como secretario, a Delaina González Rasula. Y como vocal, Victoria Rodríguez de Tadeo. En la Comisión de Educación y Recreación, a la ciudadana Delaina González Rasula, como presidente. Se aprueba por unanimidad la propuesta del señor. Para trasladarse al Palacio Municipal, a efecto de hacer la entrega de recepción. Y posteriormente, leer en puntos estratégicos de Islam, el Banco Municipal. Se invita a todo el pueblo en general a estos actos, que serán inmediatamente. Por último, solicitamos al presidente municipal, Héctor Javier Sánchez Flétez. Protegar también, en la noche, en la plaza principal de la Medina Popular, donde organizará Juan de la Palera. Mucha gente, mucha. La Comisión de Educación y Recreación y Recreación y Recreación y Recreación y Recreación. La Comisión de Educación y Recreación y Recreación y Recreación.